Aquí tenemos una Ogut Año 1999 Sus medidas son 28 por 72 Son 4 recámaras, 2 baños Y está cubierta el exterior de vinil Vamos a pasar al interior para checar las condiciones en las que se encuentra Aquí nos encontramos con el área del recibidor Contiene un bonito diseño en la mera entrada Contiene un gabinete de 3 cajones En madera Con un cristal aquí hacia el lado de enfrente De la derecha vemos que únicamente contiene el Playwood aglomerado Contiene ventanas dobles de pulgada Contiene una chimenea Que ahorita la vamos a ver Contiene doble vista esa chimenea Del lado izquierdo vemos que este es el área del comedor Contiene ventanas dobles de pulgada Y un candilero aquí es el área del comedor También únicamente contiene el Playwood aglomerado aquí Vamos a pasar aquí hacia el lado izquierdo primeramente Y luego recorremos hasta el derecho Aquí nos encontramos con la primera recámara Contiene únicamente el Playwood aglomerado Sus ventiles son en el área inferior No contiene abanico de techo Y esto es lo que viene siendo el área del closet Está amplio Este es el área del baño master Aquí vemos que contiene Lavamanos dobles También contiene gabinetes en madera fornica del lado superior Este es el área del shower Aquí vemos el shower Y del lado enfrente vemos que este es el área de la tina tipo jacuzzi Con vidrios de los lados Del otro lado vemos que este es el área de la taza de baño Y ahí contiene un entrepaño que es para guardar ropa o toallas Aquí en el área del baño A esta altura Contiene partes blandas Hay que repararle el Playwood aquí en el área Y de este lado hay que reemplazarle lo que viene siendo un chip rod Vamos a pasar hacia el otro área Aquí en el baño ya dijimos Que hay que repararle las partes blandas con Playwood Aquí vemos el área de la cocina Primeramente vamos a pasar aquí el área de la lavandería Y ahorita nos regresamos para el área de la cocina Este es el área de la lavandería Ahí contiene la preparación para agua caliente y agua fría Aquí vemos un pequeño detalle Pero se corrige con un parche o chirrón Del lado derecho también lo vemos Aquí vemos que también contiene su water heater Aquí la tiene y contiene también su unidad de aire acondicionado La de adentro y la de afuera Así las vemos las dos La de afuera es aproximadamente de 4 toneladas Aquí contiene una puerta de salida de emergencia Y ese es donde están los brakes Aquí le damos la vuelta Y aquí en el piso observamos que también le hace falta reparaciones Ahí al piso Tiene partes quebradas Necesita reemplazarse un Playwood Aquí vemos que este es el área de la cocina Vemos que contiene una estufa eléctrica Un microondas Una tarja lavamanos No contiene su dishwasher Todos los gabinetes son en madera Aquí vemos que también Tiene un bonito diseño En el otro lado Aquí vemos lo que viene siendo Lo que les había comentado Esta es la otra parte del recibidor Ahí contiene la otra vista de la chimenea Aquí en esta parte contiene también un aire de ventana Y también contiene ventanas dobles de pulgada Ahí le falta una agrapada a esta pared Porque si está completa Pero le falta una agrapada Para que se vea perfecta Aquí vamos a pasar a lo que viene siendo las otras recámaras Aquí vemos que le falta chill rot en esta parte Para que no se vea descubierto Es un paso a otra recámara Aquí vemos el baño También contiene lavamanos dobles Un piso laminado tipo madera Y también contiene su shower Le hace falta algo de limpieza Aquí vemos también que contiene su taza de baño Y este pues es para guardar toallas Ahí vemos que es un Una tipo bodega Aquí pasamos a la primera recámara Sencilla Y aquí vemos Que únicamente contiene playwood Le falta también del otro lado Pues parte de su chip rot Contiene ventanas dobles de pulgada Y esto es lo que viene siendo el área del closet Ahí vemos Se ve una merecida No se sabe Realmente que es lo que pase Pero ahí se mostró Acá vemos otra De este lado Aquí hacia el lado derecho Vemos la otra recámara Y únicamente también contiene el playwood Contiene ventanas dobles de pulgada Y esto es lo que viene siendo el área del closet Aquí vemos también una humedecida de ese lado Y del otro lado también Aquí vemos también un pequeño hueco Pero es aplazable De este lado vemos la otra recámara También únicamente contiene el playwood Contiene ventanas dobles de pulgada Esto es lo que viene siendo el área del closet Aparentemente todo está bien en el closet Y de este lado vemos otra mancha Y pues sus ventilas son en el área inferior del piso Bueno amigos pues esta fue una Oakwood Año 1999 Sus medidas son 28 por 72 Son cuatro recámaras dos baños Espero les haya gustado Gracias Gracias